Música Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz hecha y derecha para respirar en la izquierda. Buenísima para olfatear las huellas de los chacales. No nació en París, ni Roma, Madrid o Moscú, sino en El Salvador. Su amor a la patria lo llevaba tatuado a su cuerpo. 1935, 14 de mayo. 60 años han pasado desde el nacimiento de Roque Dalton García, en el barrio San José de San Salvador. Su padre, Gwinald Dalton, de ascendencia inglesa. Su madre, María García Medrano, salvadoreña. Mujer estoica, noble, amorosa. Una gran mujer a quien se debe la formación del futuro poeta. Yo recuerdo a Roque porque realmente vivíamos muy cerca. Él vivía con su madre en la tienda La Royal y yo vivía en el pasaje Rovira. Yo era un niño y él era un adolescente. Y no es que fuéramos amigos, porque los niños no son amigos de los adolescentes. Pero sí yo lo veía, porque él llegaba a recibir clases de inglés a la casa de mi abuela, donde yo vivía también. Y entonces lo veía como un muchacho muy serio, muy delgado, era un alambre delgado, muy serio, muy estudioso, muy inteligente. Y con un cierto espíritu vivaz también, en serio, pero con inteligencia que se le notaba. Y además pues él era el hijo único de su madre y eso pues le daba cierto tipo de privilegio. Roquito, como le decía la niña María, que era su mamá, pues era un niño pues muy bien atendido. Estudió su primaria en el Colegio Santa Teresita del Niño Jesús de las Hermanas Gonzalvo. Como también en el Colegio Bautista. Era un niño precoz, reservado, pero que en grupo se extrovertía. Jocoso, bromista y ligero de pensamiento. Su secundaria la estudió en el Colegio Externado San José, dirigido por los padres jesuitas. Ubicado en esa época contigo al Parque San José. Donde por ser uno de los mejores alumnos le apodaban el Príncipe. Graduándose de bachiller en Ciencias y Letras en 1952. Le motivaba la carrera de Medicina y la Pintura. Pero su inclinación a la poesía era muy marcada. Roque, desde edad temprana, comenzó a tejer sus primeros versos con una seguridad pasmosa y propia del Roque que se conocerá más tarde. Me impactó mucho ver que aquel muchacho, que yo lo veía pues como un estudiante nada más en aquellos años, como el hijo de la niña María, la de la Royal, de repente empezó a publicar en los periódicos. Eso ya fue, digamos, en los años 50. Yo tenía mis 12 años y él tenía 8 años más, 20 años. Ave tierra, poema vegetal. El hombre del arado te salve y te fecunde. Yo quiero cantar tierra querida con canciones de amor y esperanza. En 1953, su padre lo envía a estudiar Derecho a la Universidad Católica de Chile. Su estadía de 11 meses le bastan para conocer la problemática de la América Latina. Su visión del mundo se va formando al tiempo, que conoce a sus sectores intelectuales, entre ellos, a Pablo Neruda. Iniciando su quehacer poético bajo la inevitable influencia de él. Su encuentro con el pintor mexicano, Diego Rivera, lo introduce al marxismo, que cambia radicalmente su manera de ver las cosas, su vida, su pensamiento, su sentir. A sus 18 años de edad, regresa a El Salvador, bastante politizado. En 1954, contrae nupcias con Aida Cañas Morales, con quien procrea tres hijos. Roque Antonio, que murió durante el conflicto bélico en un operativo contra insurgente. Juan José y Jorge Vladimir. En 1955, se inscribe la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. La universidad, ese mismo año, se traslada para la ciudad universitaria. Ese año yo gano el Premio Nacional de Poesía y Roque Dalton funda el Círculo Literario Universitario. De manera que yo, aunque soy desconocido como escritor en esos momentos, el premio me permite que nos encontremos con Roque. Roque ha formado el Círculo Literario Universitario juntamente con un grupo de unos 30 o 40 estudiantes de Derecho, que eran casi todos los que estudiaban segundo año en esa época. O sea, era un buen grupo que le interesaba la poesía, la cultura y todo lo relacionado con los aspectos espirituales de El Salvador. Claro, a la postre, ese grupo se fue reduciendo. Se me olvidaba mencionar que inmediatamente también entra al grupo y es un fundador, junto con Roque Dalton, el poeta guatemalteco Otto René Castillo. Este grupo de jóvenes de la nueva poesía salvadoreña surge con una aguda madurez literaria, logrando romper con lo tradicional. El Salvador será un lindo y serio país cuando la clase obrera y el campesinado la fertilicen, lo peinen, lo talqueen, le curen la goma histórica, lo adecenten, lo reconstruyan y lo echen a andar. Esta etapa fue muy difícil para el hogar de Roque, debido a la constante persecución de la que era objeto por sus ideas revolucionarias. Fue apresado y encarcelado, iniciando sus exilios por Guatemala, México, Europa y Cuba, donde radica durante varios años. En 1956 sale al exilio a México con su esposa Aida, donde cursa estudios de antropología en la UNAM. Nuestra vida familiar fue de esa forma un poco agitada, a veces separada de nuestros padres, otras veces, en ocasiones tuvimos que vivir con nuestras abuelas, y mientras nuestros padres estaban en el exilio, o unas veces estuvimos más tiempo con mi mamá, y era muy poca la vida familiar que tuvimos, esa fue la realidad de nuestra primera infancia. En su estadía en Cuba, se dedica de lleno a actividades literarias, periodísticas, culturales, políticas y sociales en Radio Habana. En la Casa de las Américas, fue uno de los colaboradores más directos, escribiendo artículos, poemas, comentarios, difundiendo en buena parte de ellos, la realidad del pueblo salvadoreño. Mi padre no había un día que no pensara en el salvador, no había momento en que no estuviera diciendo y añorando las cosas del salvador, añorando y sufriendo por los salvadoreños. Creo que si hay un prototipo salvadoreños en el mundo, no temo a equivocarme que ese prototipo es Roque Dalton. Un salvadoreño con mucha vida, con mucha alegría, con mucha chispa, mucho humor, pero también triste por las cosas que este pueblo tiene tristeza también. Yo llegué a la revolución por la vía de la poesía. Tú podrás llegar, si lo deseas, si sientes que lo necesitas, a la poesía por la vía de la revolución. En 1964, Roque ingresa clandestinamente a El Salvador y es apresado y conducido a la cárcel de Cujutepeque, de donde escapa espectacularmente. Regresa a La Bada, donde permanece hasta 1969. Ese mismo año viaja a Praga, Checoslovaquia, donde se encuentra con Miguel Mármol, sobreviviente de los sucesos políticos del 32 y configura el ensayo Miguel Mármol, los sucesos de 1932 en El Salvador. Sus actividades lo encaminan a Chile en 1973. Luego se pierde de vista. Se dice que aparece por Angola y por Hanoi. De este último lugar, mantiene correspondencia con Julio Cortázar. A finales de 1974, Roque ingresa a El Salvador. Solo que esta vez, se quedó para siempre. El hecho en sí de cómo fue asesinado mi padre, no tenemos sus responsables. Los responsables de este asesinato deberían de dar a conocer por un problema político, por un problema histórico y moral, todas las circunstancias que atañen a este problema todavía, a pesar de que haya sucedido hace 20 años. Lo que sí puedo decirles a ustedes es que mi padre no llevó a cumplir los 40 años. Le faltaban cuatro días para celebrar su cumpleaños. Para cumplir apenas 40 años un hombre con tal creatividad. Y además, puedo decirles que hace 20 años, mi padre fue asesinado el 10 de mayo, o sea, el Día de la Madre en El Salvador. Lo que para nosotros es mucho más dramático en las circunstancias. Incluyendo también el hecho dramático que se dio de que su cadáver no apareció nunca, porque fue abandonado en la zona del playón, casualmente, donde tantos y tantos salvadoreños también se perdieron para sus familiares en la época de la violencia y de la guerra en este país. Su muerte conmovió a sus grandes amigos. Julio Cortázar, Regis Debray, Roberto Retamar, Mario Beneretti, Eduardo Galeano, Ángel Rama. Tú que vas por el mundo en la hora del sueño, por esas calles de San Salvador bañadas por la luna llena, das pasos de niño, de vuelo recién inaugurado, cuando la noche es oscura, el corazón es temeroso y mañana será otro día. De Roque Dalton, mucho se ha dicho, muchos han hablado de él y de su obra, porque Roque llevaba implícita la poesía en su sangre. Para él, la poesía era como la siempre viva, como el pan de todos, que nutre el espíritu y el deseo de continuar la lucha por la vida. Su obra la escribió en muchos países. En 1956, publicó sus primeros poemas en la revista Hoja de los Amigos de la Cultura, donde comienza a darle forma a su talento literario. Mía junto a los pájaros y Vengo desde la Ursa amaneciendo, entre otros. Entre sus principales obras editadas se pueden mencionar La Ventana en el Rostro, en 1961, galardonada con el Premio Internacional de Literatura, otorgado por la Unión Internacional de Estudiantes U y E. En 1962, escribe El Mar. César Vallejo, Las Razones de su Cruz y El Salvador, monografía. En 1963, El Turno del Ofendido, la cual obtuvo mención honorífica en la Casa de las Américas. En 1964, Los Testimonios y Los Pequeños Infiernos. También escribió dos obras de teatro, Los Helicópteros, en Coaturía, con Napoleón Rodríguez Ruiz. Y Cuba Va, en 1966. En 1969, gana el Premio Latinoamericano de Poesía de Casa de las Américas por Taberna y Otros Lugares. Las historias prohibidas de Pulgarcito. Según la crítica internacional, una de sus mejores obras. Fue escrita en 1973. Y su única novela, Pobrecito poeta, que era yo. Como un homenaje a su poesía, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Publicaciones e Impresos, edita el libro En la Humedad del Secreto, antología poética de Roque Dalton, del doctor Rafael Lara Martínez, en 1994. Su obra ha sido traducida a varios idiomas. Ruso, inglés, alemán, francés, eslavo, checo, portugués, italiano, hebreo y senegalés. La obra de Roque no se perdió en el olvido. Quedó impregnada a lo largo y ancho de su terruño El Salvador y que, como su errante itinerario, se fue extendiendo por todo el mundo. Lo que para mí marca el corte postmodernista y entra a la vanguardia, porque él es de la vanguardia literaria y de la vanguardia política. Lo que marca este corte es la ventana en el rostro, porque en él se ve un corte. Precisamente la primera parte del libro todavía tiene influencias nerudianas, la segunda parte ya entra exactamente al proceso de vanguardia, o sea, versolibrismo, concepción histórica y en todo caso siempre hay una contradicción real entre los dos opuestos que hay en Roque Dalton. O sea, el hombre apasionado, el hombre católico y con esa misma pasión también la irrupción hacia lo político. O sea, que en él la lucha de contrarios se libra en su propio ser desde el punto de vista de una concepción que arraigada en lo católico, especialmente de los jesuitas, y su punto de vista marxista, que también configura gran parte de su vida y de su obra. Roque Dalton fue un individuo que llenó su poesía de sus mismas vivencias. Fue un tipo que manejó muy bien el humor blanco y el humor negro, el sarcasmo, de ahí que le llamen un escritor de ruptura. De manera que Roque Dalton será para las futuras generaciones uno de los escritores mayor estudiado, mayor leído, sea que le guste o no le guste a algunas gentes que lo quisieron o no lo quisieron, pero que Roque seguirá siendo Roque para El Salvador, de modo que Roque Dalton es pues el poeta por excelencia de mayor envergadura que El Salvador ha parido en los últimos tiempos. Roque ha tenido sus homenajes en Cuba, Madrid, Praga. En México han creado la orden Roque Dalton, que se le otorga a los que sobresalen en el arte y la cultura. Frente a la antigua biblioteca de la Universidad de El Salvador, un monumento en su honor, esculpido por don Armando Solís, que dio origen e idea para crear una pinacoteca que lleva su nombre, la cual cuenta con obras de distinguidos artistas de la plástica nacional e internacional. Roque Dalton, un poeta del pueblo que vino desde el misterio para quedarse entre los vivos y con los muertos. Con el último ademán de un saludo despertino, empuñó el fusil de su pluma para disparar versos en vivas poesillas y poemas hermosos, en picaresca prosa, novela, periodismo y ensayos. Porque, por medio de la poesía, llegó a la revolución. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera, los reyes de la página roja, los que nunca saben nadie de dónde son, los mejores artesanos del mundo, los que fueron cocidos a balazos al cruzar la frontera, los eternos indocumentados, los hace lo todo, los véndelo todo, los cómelo todo, los primeros en sacar el cuchillo, los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. los reyes de la página roja, los que nunca saben nadie de dónde son, los mejores artesanos del mundo, los que fueron cocidos a balazos al cruzar la frontera. ¡Gracias!